La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hola a todos, bienvenidos al podcast Fiebre Amarilla. Hoy tenemos con nosotros a una saga muy conocida de jugadores de baloncesto, José Manuel y Javier Beirán. José Manuel Beirán es un histórico jugador leonés de 1'96 de altura que jugaba en la posición de alero. Pasó por las plantillas del Valladolid, Real Madrid y Tenerife, ganando con el Real Madrid una Copa de Europa, una Copa de España y tres ligas. Y con la selección absoluta participó en la famosa medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Su hijo Javier Beirán también es jugador de baloncesto profesional de 2 metros de altura. Actualmente juega en la plantilla del Herbalife Gran Canaria y de su palmarés cabe destacar una Champions League en el 2017 y el oro en el Mundial de China 2019 con la selección española. Hola a todos en este nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio. Hoy tenemos a una saga de baloncesto, José Manuel y Javier Beirán. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? Bien. Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Todo bien. Hoy tenemos como invitado especial a alguien que une el Club Deportivo y a esta familia, que es Rafa Peiró. ¿Qué tal, Rafa? Hola, pues aquí andamos, efectivamente. Y bueno, los demás pues somos los habituales. Chema Martínez, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Miguel Orozco. Hola a todos. Nacho Novo. Buenas tardes, ¿qué tal? Félix, el rookie, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Y Gonzalo Pérez, que completó el quinteto inicial. Bueno, vamos a empezar un poquito la entrevista. José, ¿cómo estás llevando esta situación del confinamiento? ¿Cómo van las cosas por tu lado? Por mi parte, lo estoy llevando bien, muy bien. Mejor de lo que esperaba. Yo creo que me he adaptado bastante bien y tengo mis horarios puestos, muchas cosas por hacer y bueno, la verdad es que no me aburro, no salgo nada de casa prácticamente. Hoy he salido a la compra, pero llevábamos casi 20 días sin salir, pidiendo las cosas fuera o con lo que tenemos congelado y tal y bueno, la verdad es que lo estoy llevando bien. Javier, ¿y tú? ¿Mantienes contacto con tus compañeros de equipo, con el staff técnico? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, lo llevo bastante bien. También intento tener unos horarios, por eso entreno por la mañana normalmente con un chico para tener siempre la misma hora y luego pues al tener una niña también pues tenemos los horarios que tiene ella para comer, para dormir, etc. Y eso ayuda también a tener una rutina diaria y con los compañeros pues sí, estamos en contacto. No hemos hecho ningún entrenamiento virtual de estos que han hecho algunos equipos, especialmente porque mi preparador físico no tiene nada de eso, ni tiene WhatsApp, ni tiene nada, pero sí que nos llama cada semana para ver cómo vamos especialmente, bueno, para intentar ayudarnos y también para motivarnos a seguir trabajando y también el entrenador pues más o menos cada 10 días, un poquito menos, nos ha llamado para ver cómo están las cosas. Y Javier, ¿qué opinas de la noticia que se ha dado esta semana sobre la posible fase final de la ACB? Bueno, es un plan que quizás sea lo más lógico ahora mismo, pero no es justo para todos. Seguro que algún equipo que se queja que quería entrar, otros pues que los de LEV se quejarán porque quieren subir. Bueno, ahora mismo no hay nada, no hay ningún plan sencillo. Han intentado hacer esto para acabar la liga, pero todo, como han dicho, todo depende de cómo esté la situación durante el mes de mayo y de cómo estén las medidas del gobierno en las próximas semanas para poder entrenar y para poder jugar. Porque nosotros sí que tenemos claro que solo jugaremos si las medidas son las adecuadas y no hay riesgo de contagio. ¿Y cómo lo ves tú, José? El plan que ha salido esta semana. Bueno, parece que es la única posibilidad y eso no quiere decir que vaya a salir. No es fácil que se pueda llevar a cabo, pero si se hiciera un final de liga es la única posibilidad que hay. No se puede acabar la liga con todos los equipos. Aún así, hay muchos problemas. Los que decía Javier, necesitan tres semanas antes del entrenamiento. No puedes ponerles directamente a jugar la semana siguiente de empezar a entrenar y eso ya es más tiempo. Y luego está el riesgo de que uno solo de ellos se pueda contagiar o alguien de la organización, de los que están allí, pueda contagiarse en ese momento. Otros tendrían que parar todo. Pero es una posibilidad que hay. Luego hay equipos en los que el Gran Canaria precisamente no es de los que le pasa eso. Todos los jugadores extranjeros o de fuera están allí porque es uno de los sitios más seguros ahora mismo de España. Pero hay muchos extranjeros que se han marchado de otros equipos. Es muy difícil que esos jugadores vengan para jugar durante un mes, en julio o en agosto, en un momento así. No es tan fácil, pero sería la única posibilidad. Bueno, queríamos también ahora entrar un poquito en un repaso de vuestra trayectoria y de cómo ha sido vuestra formación. Vamos a ir alternando preguntas para los dos y también con la participación de Rafa y todo el que quiera. Pero bueno, José, queríamos empezar contigo para que nos cuentes un poco cuándo y dónde comienza tu relación con el baloncesto. Pues mira, la primera vez que jugué a baloncesto, que toqué un balón de baloncesto, era minibasket, fue en León, de donde yo soy, en el instituto. En un recreo me dijeron, mira, hay que jugar ahora un partido, allí rodeado de todos los niños alrededor. Yo no tenía ni idea, no sabía lo que eran pasos. Recuerdo que yo cogía el balón y que el árbitro pitaba algo. Y se ve que me decía que es que yo no podía dar más pasos. O sea, no tenía ni idea. Y cuando ya empecé a jugar, yo entonces hacía natación, que era mi deporte. Y hubo una vez en León que se hizo una... Entonces se llamaba Operación Altura, son de estas concentraciones de la federación. Y se hizo en León. Entonces, como yo estaba allí jugando y jugaba, bueno, ya destacaba en equipos cadetes, no sé si llamaba cadete entonces, pues me invitaron a ir a esa concentración. Pero solo iba por las tardes, porque por la mañana entrenaba natación. Pero allí ya me vieron algunos entrenadores y el verano siguiente ya me llamaron para ir a alguna de las concentraciones de la federación española. Y a partir de ahí vino el Real Madrid para hacerme una prueba. Fue Lolo Sainz, que era entonces entrenador del Vallehermoso. Era filial del Real Madrid. Y fue a jugar un partido a León y allí pues quiso hablar conmigo y me dijo que si podía ir a Madrid a hacer una prueba. Fui con otro chico de León también, que yo creo que era mejor que yo en aquel momento. Por lo menos su equipo al mío nos metió una paliza todas las semanas, cada vez que jugábamos. Y entonces ya aquí en León, en Madrid, sin embargo, me eligieron a mí y me quedé aquí a jugar ya en el equipo juvenil, que era como si fuera ahora, yo creo, que el último año de cadete o primero de junior o algo así. Y a partir de ahí ya, bueno, pues ha sido lo más importante, claro. ¿Y tu primer recuerdo cuando empiezas con el Real Madrid? El primer recuerdo pues fue esa prueba que hicimos, otro chico y yo, entrar en la ciudad deportiva del Real Madrid, ver en persona a los jugadores del primer equipo. Nunca les había visto en persona, les había visto por la televisión nada más. Y la verdad es que eso me impresionaba mucho. Cuando ya me dijeron que venía, los recuerdos de ese año fueron, pues bueno, me lo pasé muy bien todo el año. Jugué muchos minutos además en el equipo. Mi primer entrenador fue Tomás González. Rafa Peiro estaba un poco por encima en el siguiente equipo y me llevó incluso a final de temporada a jugar un torneo a Sevilla con su equipo. Lo que sí recuerdo es la convivencia con el resto de jugadores. Vivíamos en un piso en Andrés Mellado, aquí en Madrid. Y es el vivir todos juntos, por lo menos bastantes de los jugadores de mi categoría, juntos allí en este piso. Yo creo que fue de lo más divertido de todo el año. Sí, aparte de eso... Ahí es donde estaba el monstruo de Fernando Romay que el otro día hablaba del piso. ¿Os acordáis, no? Bueno, él llegó uno o dos días tarde al mismo piso. Nos dijeron, va a venir aquí un chico, porque había uno de los jugadores de esa idea, uno de los que estaba allí en la pensión esta. Le dijo al Real Madrid, pues en La Coruña hay un chico altísimo, altísimo. Yo creo que no le hacía mucho caso, pero ya un día dijeron, bueno, vamos a verle, a probarle. Y entonces le trajeron aquí para probar. Yo creo que entonces Fernando, lo dice él, casi no sabía ni correr. No podía ni correr. Supongo que Rafa le vería aquel día. Es un ejemplo de lo que hace el trabajar bien y, sobre todo, esforzarse como se esforzó durante tantos años, llegar a ser un jugador tan importante como fue, viéndole. Si le ves el primer día, no te lo puedes creer, que le voy a llegar a un día. Sí, aparte de tu primer recuerdo con el Real Madrid, quería preguntarte por tu primer recuerdo de Rafa también. De Rafa yo creo que fue verle entrenar con los que eran un poco más mayores. Tenía un equipo que jugaba estupendo, por lo menos a mí me encantaba ver jugar al equipo aquel. Y cuando me llevó a jugar a Sevilla este torneo, la verdad es que no recuerdo si jugué. Yo creo que jugaría, pero muy poco. Yo tenía menos edad que los demás y ya al siguiente año sí que jugué con él. Y la verdad es que ha sido, en el baloncesto es tan importante los entrenadores de categorías inferiores, tan importante y tienen tanta responsabilidad que algunas veces no lo tienen totalmente claro lo que es. Lo que puede suponer para la carrera de un jugador. A mí Rafa me ayudó muchísimo. Luego le tuve, ya como profesional, uno de los mejores de las mejores temporadas que hice, le tuve dos veces distintas más. Pero aquellos primeros años, con esos entrenadores, es lo que ya va haciendo que a partir de ese momento seas capaz de renunciar a muchas cosas, de esforzarte, de ir mejorando. Independientemente de que luego el entrenador llegue a ser un entrenador de ACB o no. Rafa sí lo fue. Otros no lo fueron, pero a lo mejor me enseñaron cosas que son casi más importantes que la técnica. No me acordaba, José. Era el torneo Amigos de Sevilla este, ¿no? Exactamente. Ese torneo era Amigos de Sevilla. Que además jugó una selección yugos. Pero no me acuerdo de que fueras tú. No me acuerdo. Muchísima era la selección, sí. Y José, ¿cómo era jugar en ese Real Madrid de los 80? De los 80, en el primer equipo. La primera vez que jugué con el primer equipo fue un torneo de Navidad. Y jugué contra los estudiantes. Y yo creo que es de los mejores recuerdos que tengo. Metí ocho puntos, increíble. O sea, fue salir los últimos minutos. Y, bueno, pues metí cuatro canastas. Bueno, estaba feliz. Esas fotos las conservo todavía. Fotos que, bueno, hace unos días, como estoy ahora recogiendo, las he estado viendo. De ese torneo. Y luego, estar en ese equipo, pues, he tenido mucha suerte. He coincidido con dos generaciones. Una esa, lo que yo era el más joven de todos ellos. Yo era el junior entonces, o juvenil, y me llevaban a entrenar con ellos. Me llevaron a una final de la Copa Europa, a una final de la Copa de España. Sin estar en el equipo. Pero tuve mucha suerte en conocer a todos esos jugadores. Y luego, un poco más adelante, a la siguiente generación. Eso es lo que hace que puedas ser madridista. Tú puedes ser madridista, pero no porque te guste el color blanco o porque te guste el escudo. Sino por la gente que te has encontrado ahí. Entrenadores y jugadores, claro. Javi, ¿tú qué crees que tienes tú como jugador que te recuerde a tu padre? Pues, no lo sé. No sé si diría algo. Porque yo no le he visto mucho jugar. Sí que nos han comparado. Yo creo que él tira bastante mejor. Y que yo, aparte de que he evolucionado con el baloncesto, que ahora es diferente al que jugaba, pues soy quizás un jugador más completo. Y, pues a lo mejor, al final, más que algo técnico, pues diría la cabeza. Que, bueno, creo que siempre he sido fuerte mentalmente. Y yo creo que él también, en momentos malos, en momentos en los que me lesionaba, o en los que las cosas, pues, no me iban como esperaba. Que los he tenido y han sido años largos y duros. Y, José, ¿estás de acuerdo con eso que dice Javi? Sí, en todo lo que ha dicho. Creo que es un jugador mucho más completo que yo. Físicamente mejor. Y creo que yo tiraba mejor, pero porque era un especialista. Sí creo que lo que ha dicho de fortaleza mental es verdad. Quizá hasta él es más fuerte que yo en eso. Pero, sobre todo, los momentos malos, malos, los hemos pasado de la misma manera. Hemos tenido la misma lesión. Estar casi un año sin poder jugar a tope y eso. Y los dos salimos de ahí bien. Él, en dos años, era campeón del mundo. Y yo, después de esa lesión, en dos años y pico, también estaba otra vez en el Real Madrid. Yo me lesioné en el Real Madrid. Entonces, estuve un año sin jugar. Fui a un equipo cedido, al mismo banco. Y cuando volví otra vez al Real Madrid, estaba muy bien físicamente. Y de todo. O sea, yo creo que sí tiene razón eso de hecho. Podría decir mejor, porque es que se ha visto a los dos jugar. Eso justo iba a preguntar yo a Rafa. Rafa, tú que has podido trabajar con los dos y ver a los dos en su máxima plenitud. Podemos decir, ¿qué tiene cada uno de ellos como jugador de baloncesto? ¿Qué nos puedes decir? Hombre, a Javi le he visto muchísimo menos, ¿no? A Javi le he visto muchísimo menos. Pero sí es cierto que Javi, por ejemplo, cuando alguna vez le he visto jugar, el problema es que tiene muy pocos errores. O sea, casi no comete errores. O sea, no tira cuando no tiene que tirar. Si está defendiendo, está defendiendo. Cuando tiene que hacer una ayuda, hace una ayuda. Cuando hay un rebote, está en el rebote. O sea, yo creo que capta casi todas las situaciones como muy bien y no se equivoca. Entonces, eso yo creo que es su principal característica y no le conozco demasiado. Y bueno, de José, pues era una escopeta tirando. O sea, ese era el punto clave. Bueno, quiero recordar un punto negro que creo que es algo que sí que le pude enseñar. Que una vez me dice, el aro está inclinado hacia arriba. Digo, como si está inclinado hacia abajo, como si está cuadrado. Se mete igual. Pero esa es la única vez que le tuve que decir algo de este estilo. Yo creo que eso fue en Pamplona, en una final de un campeonato de España. Sí, sí, sí. Que perdimos con el Barcelona cuando yo creo que teníamos mejor equipo. Ellos teníamos un equipo también. Y creo que me quejé alguna vez. Si me dijiste eso, y recuerdo lo que me dijiste, naturalmente. Y es verdad. Desde entonces siempre he pensado y he dicho que con que el aro sea un poco más grande que el balón, ya es suficiente. Bueno, debo de decir que José, aparte de como jugador tirando, ahora mismo si buscáis a alguien que sepa más del tiro, creo que no lo vais a encontrar. Cualquier tirador llega a ser un experto en tiro. Sí, pero una cosa es experto en tiro y otra cosa es saber transmitir lo que significa el tiro a jugadores. José, tú como padre también al final has vivido toda la etapa de formación y crecimiento de Javi. ¿Qué importancia tiene el entorno en el desarrollo de un jugador? Fundamental, pero no porque gracias al entorno le enseñes mucho y consigas que triunfe en una carrera deportiva, sino porque no molestes. Es lo más importante. El entorno, me refiero a los padres y la gente que está alrededor. Eso sí que puede perjudicar. Si tú le dejas solo, puede llegar o no llegar. Si te vuelves loco con él, lo tiene muy difícil. Y yo creo que en casa todos hemos jugado a baloncesto, toda la familia. Y bueno, yo creo que sus dos hermanos, gemelos, uno dejó de jugar nada más pasar de junior. Todos jugaron el Real Madrid. El otro siguió jugando, ahora sigue jugando todavía uno de ellos. Pero siempre yo creo que han tenido muy claro, a pesar del peso que puede suponer, sobre todo en el caso de Javier, que le podían decir que a lo mejor él tenía una ventaja, porque estaba yo ahí, porque conocía a los entrenadores del Real Madrid. Es todo lo contrario, yo creo. Pero yo creo que he intentado que no tuvieran ningún tipo de presión, que se divirtieran, que mientras les gustara el baloncesto, que jugaran a baloncesto, pero que no era la única opción, que si querían hacer otras cosas, podían hacerla. Su primer deporte, el de Javier, fue el fútbol. Y además era el deporte que más le gustaba, que ahora le gusta mucho jugarlo, además, me refiero, no verlo. Y el día que me dijo que se había apuntado al equipo de baloncesto de su colegio, la verdad es que para mí fue un poco una sorpresa, porque cuando salió de casa iba a apuntarse a un equipo de fútbol. Y dijo que se había apuntado a baloncesto. Bueno, pues estupendo. Si se hubiera dedicado al fútbol, le hubiera apoyado exactamente igual. Javi, ¿y tú que ahora ya eres padre? De alguien bastante más joven. ¿Cómo ves esa figura del entorno, de los padres relacionados con los baloncestos? ¿A qué papel tienen que jugar? Bueno, pues un poco, como ha dicho mi padre y lo que he estado viviendo cuando yo era más joven y cuando era niño, y lo que veo ahora en muchos padres, en fútbol, en baloncesto, en deportes que a veces voy a ver, de otras categorías o de los filiales del club en el que estoy, pues creo que intento o veo en otros padres que lo mejor es apoyarles y muchas veces no meter una presión añadida, que el niño vea en sus padres que tiene que ser el mejor jugador, que tiene que hacer todo perfecto, que las cosas tienen que ir todo bien, porque luego la vida no es así. Y muchas veces, pues yo ya explico cuando me preguntan a mí que la mayoría, por no decir 95% o más de mis amigos que eran mejores que yo, no han llegado, ya sea por lesiones, ya sea por mala suerte, ya sea porque lo han dejado, ya sea porque al final no dan el nivel y que siguen disfrutando muchísimo del baloncesto, se lo pasan genial, seguimos siendo buenos amigos y al final lo que les ha dejado en su vida es algo muy importante, pero no han llegado a ser profesionales y eso es igual o más importante que mi carrera, por ejemplo. José, como nos decías antes, tienes otros dos hijos que son del 92, si no me equivoco, además gemelos. Con tus conocimientos del juego y como psicólogo deportivo, ¿has trabajado con ellos aspectos como el tiro mientras se formaban? Pues lo mismo que con Javier, creo que con Javier quizá algo más, pero siempre que lo han pedido ellos. O sea, no he trabajado ni como psicólogo ni como técnico en tiro con ellos, de decirles, venga, ahora vamos a tirar y a mejorar esto, no. Cuando lo demandaban, ¿no? Sí, sí. Yo veía que tenían esa necesidad, aunque estaban empezando a hacer algo mal, pues lo podía decir. Y si luego ellos querían trabajarlo, bueno, yo estaba encantado de hacerlo, naturalmente. Pero nunca era, venga, ahora tenemos que ir a hacer esto para mejorar este gesto, para hacer algo. Y sigo exactamente igual. Con Javier, que es al que veo jugar más, porque uno de los otros ya no juega, y el otro está jugando en la Liga Eva de Barcelona y no le puedo ver. Pero con Javier, cuando le veo, siempre le puedo comentar algo. Por cierto, siempre, desde que son pequeños, y bueno, es que eso lo suelo hacer normalmente, creo que me fijo mucho más en lo que hacen bien que en lo que hacen mal. O sea, si ellos, por eso a veces me decían, oye, si es que parece que todo lo hacemos bien. Digo, no, no, hacéis cosas mal, pero yo me fijo mucho más en lo que hacéis bien. Lo que hacéis mal, lo dejo caer, lo digo, si quieren trabajarlo, después motivar para hacerlo. Pero es más importante fijarse en lo que hacen bien. Rafa, ¿tú cómo ves este tema del entorno, los jugadores, y lo que está hablando José un poco? ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo creo que es una parte clave del jugador. O sea, bueno, José Beirán ahora mismo trabaja también con jugadores de otros deportes, por ejemplo, con el golf, y él nos puede decir que la mayor parte de los jugadores que no salen es por culpa de los padres. Y en otros deportes pasa algo parecido. Esa presión que tienen sobre los jugadores acaban con ellos. Entonces, el entorno es clave. Y estamos hablando mucho de psicología deportiva. Javier, en tu caso ahora, es verdad que en el deporte de rendimiento actual sí que la figura del psicólogo deportivo ha creado, o sea, tiene como más importancia. ¿Qué parte del entrenamiento mental se suma al entrenamiento físico en el baloncesto actual? ¿Cómo ves esto? Bueno, creo que todavía no está muy metido o instaurado en los equipos, que es más a tema personal. Bueno, sí que es verdad que cada vez más gente habla de ello sin ningún problema, pero sí que durante los últimos, o sea, durante mi carrera he notado que es un tema que, bueno, que se oculta o no gusta hablar, ¿no? Porque no había muy buena imagen quizás, pero ya poco a poco, gracias a veces a grandes deportistas que han salido contando sus problemas, pues es algo, un departamento más de los equipos, por ejemplo en la NBA o de algunos jugadores es una ayuda más. Pues como muchos tenemos un fisio, un nutricionista, pues muchos también tienen un psicólogo que les ayuda. Yo en mi caso, pues, muchas veces me han preguntado que teniendo el psicólogo en casa, si lo he usado mucho y digo que realmente, pues, le he usado más como padre y como me ha educado mi padre y mi madre que como psicólogo. Así que es verdad que en algún momento, pues, le he pedido ayuda en alguna cosa cuando lo he necesitado, cuando me he visto más apurado, pero quizás en la formación y en mi educación, pues hay ciertas que ya me han ayudado sin tener que hacer psicología concretamente, ¿sabes? Y yo creo que es así como hemos funcionado más o menos en mi carrera y es verdad que nunca él, pues, me ha insistido en hacer algo, ¿no? En psicología o en meterme si ve que no estoy bien, pues me ha ayudado, pero yo lo he visto más como una ayuda como cuando llamo a mi padre o a mi madre que como un trabajo concreto de psicología deportiva o de fisioterapia o de lo que sea. Sí, que no es una ayuda profesional, sino más una cuestión familiar, ¿no? En ese caso. Sí, sí, sí. Y, José, ¿tú crees que ahora en el deporte de alto rendimiento sería vital que en todos los equipos hubiese esa figura del psicólogo deportivo, digamos, de forma habitual, que estuviese todos los días, pues, a demanda un poco de lo que necesitasen los jugadores o el cuerpo técnico? Yo creo que sería fundamental. Total. Además, es cierto que en baloncesto siempre, pues, nos gusta decir que somos un deporte mucho más avanzado que otros. En algunos aspectos es cierto que es así. Pero, sin embargo, en el tema de psicología deportiva, y es una parte fundamental del juego, de la persona, claro, estamos por detrás de muchos otros deportes. El fútbol incluso está muy por delante de nosotros. La mayor parte de los equipos de fútbol tienen psicólogos. Yo he trabajado bastantes años en Real Madrid y he trabajado solamente un año en baloncesto y todos los demás en fútbol. Y no es porque... Sobre todo es por desconocimiento, porque se piensa que, bueno, que no hace falta. En otros casos, el club no lo tiene, pero yo he trabajado con bastantes jugadores de baloncesto. Jugadores, algunos que están en la NBA, otros que están en Euroliga y muchos que están en ACB. Yo creo que prácticamente siempre, en todos los casos, el club no lo sabía. O sea, o me ha llamado el agente, o me ha llamado el jugador, o me ha llamado el médico del club, o me ha llamado el fisio o alguien así para trabajar con ellos, pero siempre lo hacíamos por fuera. Incluso he trabajado como entrenadores de ACB y con los entrenadores también por fuera del club. Y esas son cosas que dices, bueno, pues sería mucho más fácil trabajar por dentro. Lo que pasa es que ese es un tema que es tema de desconocimiento, sobre todo, porque a veces se pueden pensar que si tú estás dentro del club, eres un espía del entrenador o del presidente, en otros casos. Y eso tiene que quedar clarísimo desde el primer momento. Incluso escrito en el contrato. Cuando estaba en Real Madrid lo ponía así. Yo no tenía obligación de contar nada de lo que hablaba con los jugadores en privado a nadie. Ni a directivos, ni a entrenadores, ni a nadie. Y eso lo tiene que tener clarísimo el jugador y, por supuesto, también el entrenador. Por mucho que te pregunte, ¿qué le pasa? Le puedes dar unas ideas, ¿no? Ten cuidado con él ahora, esto, fíjate en esto otro. Pero nunca le puedes contar nada de lo que te ha contado en privado a un jugador, porque será la última vez que vas a trabajar con ese jugador y con ese equipo. Javi, dando un pequeño salto en el tiempo respecto a tu formación, ¿en qué momento sientes que puedes ser un jugador relevante en la ACB? Bueno, primero es cuando decido o pienso que voy a intentar ser jugador profesional, que es cuando acaba junior y empiezo a jugar en... Bueno, no estaba muy claro dónde iba a jugar, estuve a punto de irme a Estados Unidos. Al final he decidido empezar la carrera en Madrid, en la autónoma, y jugar en estudiantes, en el EVA, con un contrato que no era profesional. Y ahí todavía la carrera era lo primero y a veces no podía ir a algunos entrenamientos que me llamaban porque mi contrato no era profesional y todavía no había decidido. Y es en ese año más o menos de transición en el que firmé un contrato profesional con el Estudiantes y, lógicamente, aunque nunca he dejado de los estudios, pues el baloncesto pasa a ser lo principal y los horarios los tengo que cumplir y tengo que ir todas las veces que haga falta, en las horas que haga falta. En los estudiantes, bueno, entreno muchísimo y creo que es la base de parte de mi carrera, jugando en EVA y luego entrenando mucho por mi cuenta con Ángel Goñi y jugando los minutos que jugué. Pero decidí que no estaba jugando lo que yo creía que me merecía, viéndome entrenar, viéndome trabajar. Y quizás al irme a Gran Canaria fue donde ya me vi más jugador de ACB y donde me metí en la cabeza que mi objetivo era consolidarme como jugador y que cada verano que estuviera libre en el mercado, pues que los clubes pudieran contar conmigo, ¿no? Que no era un jugador que subía y que bajaba de división, sino que podían contar conmigo. Y yo creo que fue ahí donde lo conseguí. ¿Y qué consejo le puedes dar a todos esos jugadores o jóvenes, incluso que también os están planteando ese dar el salto, están en esa duda y cómo pueden compaginar una carrera deportiva con una carrera académica? Bueno, creo que ahora hay todavía más opciones. Primero porque hay varias universidades que te ayudan a poder hacerlas a distancia, con muchos trabajos, con mucho seguimiento. Yo las dos que he hecho han sido presenciales. Pero creo que al final, pues, si te pones unos horarios y, bueno, te organizas, hablas con los profesores, porque lógicamente es una situación especial, pues se puede hacer, ¿no? Y creo que, como he dicho antes, es muy difícil llegar a ser jugador profesional, pero, bueno, si tienes la ilusión, si estás por el camino, si tienes los medios, pues lo puedes intentar. Lo que creo que nunca se debe dejar de lado es una cosa por la otra, ¿no? Hasta que ya no puedas más o necesites ir por algún lado. Y es lo que yo he hecho y creo que me ha ido bien y que puede funcionar a mucha gente. Javier, hablabas de la importancia que ha tenido Goñi en tu trabajo. Es como una persona muy mítica, ¿no? En el mundo de estudiantes y del balcesto madrileño. ¿Nos puedes contar un poco cómo era su trabajar con él? Porque todo el mundo habla maravillas de lo que es ese trabajo de técnica individual, ¿no? Bueno, sí, a mí me sigue ayudando muchas veces, aunque sea para hablar de la vida o de los partidos o de las situaciones. No sé, intento, bueno, me transmite seguridad y me gusta mucho hablar con él. Pero en el estudiantes, pues al final eran muchas horas las que pasaba con él entrenando a la hora de comer, muchas veces entre clases, entrenamientos. Y primero, la constancia de entrenar aunque estuviera cansado muchas veces, ¿no? Porque no todos los días te apetece ir a entrenar y el no faltar, el ser constante, pues eso era muy importante. Y luego, el respeto que nos teníamos y que nos tenemos, que creo que también es importante, y el trabajo que hacíamos, que, bueno, que conseguía que creyera en lo que él estaba haciendo para mí, ¿no? Para mi mejora, para la mejora personal, para luego aplicarlo en el equipo. Y, bueno, la forma de trabajar que tiene, pues siempre me ha ayudado y he creído mucho en él. Oye, perdonad, yo quisiera hacer un comentario de esto que ha salido, sobre todo el tema de estudios, que yo creo que es fundamental, o sea, es fundamental para los jugadores. Cuando un jugador solamente se dedica al baloncesto, lo cual no quiere decir que no pueda ser un buen jugador, cuando lo logra compaginar con estudios, ese jugador tiene muchísimas más perspectivas de todo lo que está haciendo y, además, le da muchísima más seguridad para ser mejor jugador. Entonces, yo creo que ese tema es un tema importantísimo de que los jugadores tengan otra perspectiva, aparte solo de la del juego. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es fundamental para ser mejor jugador, ¿eh? Y ha dicho una frase Javier, con la que estoy totalmente de acuerdo, que es la que dijo que para él, al principio, pues era tan importante los estudios como el baloncesto, incluso más los estudios. También creo yo que es más importante los estudios que el baloncesto a unas edades. Y luego dijo que cuando ya se decidió dar el paso, que el baloncesto pasó a ser, creo que ha dicho, lo principal. Eso sí que es importante. O sea, no quiere decir que el baloncesto no sea lo más importante en tu vida. Hay momentos en los que tiene que ser lo más importante en tu vida, pero no lo único. Eso es lo más importante de todo. No lo único. Tiene que ser lo más importante. Y tienes que renunciar a lo que sea por el baloncesto, por el deporte. Pero tiene que haber una segunda cosa. Hay una tercera y una cuarta. Que pueden ser los estudios, la familia, los amigos, los hobbies, cualquier cosa. Algo que de verdad también te llene. Aunque el baloncesto sea lo más importante. Vamos a dar un pequeño salto también ahora al baloncesto de selecciones, José. Y te quería preguntar por cómo recuerdas el momento en el que entraste en la lista para la Olimpíada de Los Ángeles. Pues fue muy especial, muy, muy especial. Yo creo que de lo más emocionante que he vivido fue cuando me llamó la primera vez Díaz Miguel para la selección. Yo tenía 19 años. Salía justo del equipo juvenil del Madrid y me llamó para ir a unos Juegos del Mediterráneo con el equipo A. Lo que pasa es que era un equipo A un poco especial. Había como seis jugadores de la selección A y seis jóvenes. Seis promesas. Yo era muy de esos. Jugué poco tiempo allí, pero ya fui internacional. Eso fue con 19 años. Y no volví a la selección hasta nueve años más tarde para ir a los Juegos. Durante todos esos años, cada verano, cada verano me decían que iba a ir a la selección. Me decía Díaz Miguel, me decía gente del entorno. Este año vas a la selección seguro, tal. Siempre estaba en la preselección y me tiré nueve años sin ir a la selección. O sea, siempre en el último momento me quitaban. Y fui la última vez. Y además fui por los pelos. Se sabe que yo había hecho una gran temporada. Estaba convencido de que iba a ir a la selección, a esos Juegos. Y al final no me llevaron. Y bueno, pues llevaron en aquel caso a Villacampa, que era un jugador muy joven. Y yo me marché de vacaciones. Me fui a la India y estuve casi un mes en la India, perdido, sin teléfonos, claro. Ahí no había teléfonos. Y cuando llegué de la India, aquí, pues me encontré una carta. Todo el mundo intentando localizarme para decirme que habían quitado a Villacampa después del Preolímpico y que me habían llamado a mí. Por muy pocos días, si hubiera llegado un poco más tarde, ya no hubiera podido. Ya no hubiera entrado en plazo para ir a los Juegos. Entonces, ese momento, el de leer la carta y ver que van a ir a los Juegos, bueno, yo creo que eso fue lo más emocionante de todo. Luego, sin embargo, creo que fue una faena para Villacampa, la verdad. No se había hecho nunca que un jugador jugador al Preolímpico se clasificara y luego no fuera a los Juegos. Pero bueno, a cambio de eso, yo creo que ese año yo merecía estar en la selección. Y sin embargo, luego Villacampa, para mí, llegó a ser uno de los mejores jugadores que había en Europa. O sea, que llegó a ser mejor jugador que yo. Pero en aquel momento creo que todavía no. Y lo habéis comentado entre los dos. Habéis hablado de ese tema, ¿no? Sí, somos amigos. De vez en cuando me lo dice, cuando nos vemos alguna cosa de esas. Yo lo que le digo es que en aquel momento había muy pocas primas. Y entonces, cuando en la federación dijeron, tenemos solo esta cantidad de prima y tal. Lo que vamos a hacer es, porque los jugadores lo decían así, que toda la prima que se podía dar se dio en el Preolímpico, no en los Juegos. Entonces, los que se clasificaron le dieron la prima. Entonces, a él le dieron la prima por clasificarse. Y nosotros, por ir a los Juegos, ya luego no nos dieron nada, aunque fue una medalla de plata. Luego no sé si nos dieron alguna cosa, pero no era una prima pactada y fue muchísimo menos. Y entonces yo siempre le digo eso. Digo, bueno, pues devuélveme la prima y yo te devuelvo y pase allá ya. José, y hablando de los juegos, ¿qué nos puedes contar ya de la parte extradeportiva, acerca de la Villa Olimpia, con otros deportes, etcétera? Los juegos es una competición especial, la más especial de todas. Nosotros estábamos en la Universidad Sur de California, que es donde estaba el equipo de baloncesto de Estados Unidos. Bueno, estaba todo el equipo, porque estaba allí Carl Lewis, por ejemplo, entrenando allí, en las instalaciones de la Universidad. Y el poder llegar al comedor y encontrarte con los mejores nadadores del mundo, que yo le seguía, porque era mi segundo deporte. O ver a atletas como Carl Lewis, o ver a jugadores de baloncesto de otros países, ya no solo de Estados Unidos, sino de otros países. Yo creo que eso es lo más bonito de todo. No solo ver a esos jugadores, sino convivir con los deportistas españoles de otros deportes. Es el único momento en el que puedes hacerlo. Y luego, pues bueno, somos muy amigos, muchos de ellos. Hace poco se hizo una reunión de todos los que estuvimos en los Juegos de Los Ángeles. Y da igual el deporte. Creo que con la mayoría íbamos a ver los partidos de balonmanos. Ellos venían a animarnos a nosotros. Con las gimnastas íbamos muchísimo también, que eran unas crías. Entonces, porque todavía no había limitación de edad, eran unas niñas. El entrenador les decía, bueno, ir con los de baloncesto, que son los que os van a cuidar. Y la verdad es que fue muy divertido estar siempre con todos esos deportistas españoles de otros deportes. José, luego te voy a preguntar más tarde, Gonzalo, por la final específicamente. con Estados Unidos. Yo te quería preguntar por cómo fue ese camino hasta la final. Que nos cuentes lo más curioso, las anécdotas, lo más importante, dónde lo pasaste mal, dónde bien. Nosotros hicimos una preparación antes de ir a los Juegos, larga, de, no sé, a lo mejor un mes y medio o una cosa así. Fuimos a Estados Unidos, fuimos a México, fuimos a Argentina, a Italia, a jugar contra los equipos más fuertes. Yo creo que el torneo que jugamos en Italia fue contra Rusia, Italia y Yugoslavia. Ese fue lo que hizo que luego pudiéramos ganar la medalla. Porque ahí ganamos, y además bastante bien, por primera vez nunca habíamos ganado a Yugoslavia. El equipo más fuerte que ha podido tener Yugoslavia estaba allí y allí les ganamos bastante bien. Perdimos por muy poco con Rusia, creo que ganamos a Italia, pero ahí nos creímos que podíamos ganar a Yugoslavia. Y con Yugoslavia nos enfrentamos en la semifinal, pero veníamos de ganarles antes. Luego, el resto de la preparación que hicimos fue un desastre. Todo salió mal, todo. El torneo que jugamos en México fue, bueno, no llegamos a acabarlo. Porque tuvimos una pelea tremenda en el campo, que se tuvo que suspender el partido. Los otros dos equipos, que era un equipo mexicano, otro uruguayo, acabaron. Bueno, que se habló de que habían sacado hasta pistolas allí. Nos marchamos todos al día siguiente. ¡Qué barbaridad! Fuimos y no llegamos ni a ir al siguiente partido. Y luego, cuando fuimos a Estados Unidos, íbamos para poder jugar contra equipos americanos, porque tenían un estado muy diferente al nuestro, universitario. Bueno, llegamos a Chapel Hill, donde estaba Jordan. Estaba él allí, además, porque era donde él vivía. Y no pudimos jugar ni un solo partido. Tenían prohibido a todos los equipos universitarios en Estados Unidos jugar contra cualquier selección que fuera a jugar los juegos. Entonces, íbamos a ver jugar al equipo americano, que encima ellos jugaban contra jugadores de la NBA. Esos partidos, podíamos ir a verlos. Y luego, entrenar mucho. Pero no pudimos jugar ni un solo partido. Y, sin embargo, con esa preparación, que fue muy mala, todo salió bien durante los juegos. Con Díaz Miguel, los primeros partidos, como hacía siempre, te contaba, siempre te metía un poco de miedo. Entonces, jugábamos contra cualquier equipo, aunque fuera malo, y siempre te enseñaba vídeos y te contaba lo buenos que eran. Claro, salías pensando, bueno, que teníamos miedo de perder ese partido. Luego, cuando ya llevabas diez minutos, decías, estos tíos no nos pueden ganar en la vida. A veces salías demasiado agarrotado. Luego, el resto fue todo perfecto. Los primeros partidos fueron un poco igualados y el resto, pues, bien. Ganamos a Yugoslavia por cuatro en semifinales. Y lo que pasa es que ahí ya se acabaron los juegos para nosotros. Por lo menos, así lo pensamos. Creo que podíamos haber hecho más. No hubiéramos ganado nunca a Estados Unidos. Como el equipo que tenían, era imposible ganarles. Y mucho menos con el estilo de juego que tenían en Estados Unidos. Era muy diferente. Utilizaban muchísimo más las manos. Era mucho más duro la defensa de lo que teníamos en Europa. Y no estábamos acostumbrados a eso. El único equipo que pudo jugar con ellos bien, quitando España durante una mitad, que llegamos a estar empatados con ellos todo el tiempo, hasta el descanso, fue el equipo de Alemania. Pero porque prácticamente todos eran jugadores de universidades de Estados Unidos. Estabas hablando ahora de... La final, pues, nada. Ya salimos, ya estaba todo hecho, lleno. Disfrutamos, más o menos. Porque tampoco te hace mucha gracia perder, claro. Cuando nos entregaron la medalla, justo hasta que nos entregaron la medalla, la cara que teníamos no era muy divertida tampoco. Porque vienes de perder un partido. Que lo han visto cientos de millones de personas. Pero luego ya cuando te ponen la medalla y piensas que eres medalla de plata, es mejor, incluso mucho mejor, que ser medalla de bronce que vienen de ganar. Como estaban los jugoslavos, estaban felices. Pero nosotros seamos de plata, perdiendo el último partido, y ellos de bronce, aunque lo ganaran. Y, José, justo hablabas eso, del equipo de Estados Unidos de la final. Pues, tenían a Michael Jordan, Pat Ewing, bueno, un equipo que no era el Dream Team del 92, pero se acercaba a Bobby Knight en el banquillo. Realmente, es lo que tú dices un poco. Vosotros el partido lo tomasteis como que era imposible. Quizá a lo mejor con otra mentalidad podíais haber luchado más, o realmente iban a ser francamente difíciles. Hombre, podíamos quizá haber tenido mejor resultado, porque además con jugadores como los que teníamos en España no se dan por vencidos. Otra cosa es que, un poco la idea general es que hasta aquí hemos llegado, ya celebramos una medalla de plata. Pero jugadores como Epi, Fernando Martín, Corbalán, Jiménez, Romay, no se rinden así como así. O sea, no son jugadores que luego salgan y dirían, este partido ya no pasa nada por perderlo. Muchísimo menos. Eso se pelea. Lo que pasa es que ya tienes en la cabeza que ya eres medalla de plata. Y era muy, muy difícil que pudieras hacer algo contra ese equipo. Es un equipo tremendo. Y además se divertían jugando. El público era, bueno, yo creo, fue casi de lo más importante de todos los juegos. Oscar Luis y el equipo de baloncesto de Estados Unidos. Y Rafa, tú desde fuera, ¿cómo viviste? ¿Crees que eso fue un punto de inflexión para el baloncesto nacional? Esa medalla, no sé, un poco tu impresión de este momento. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que fue justo la inflexión entre una etapa y una nueva etapa. Yo creo que ahí hubo un cambio tremendo. Porque por primera vez llegabas a estar en la parte de arriba de los equipos. Yo creo que sí que fue un cambio muy importante. Igual que ahora ha habido otra época en la cual se ha dado otro salto. Pero ese fue el primer salto cualitativo que tuvo el baloncesto español. Cambiando de temática, Javier, de tu experiencia en las islas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, ¿con qué te quedas? Bueno, me quedo a nivel deportivo con el principio de consolidarme como jugador que hablaba antes en mi primera etapa en Gran Canaria. Y luego el crecimiento y la confianza que he ido ganando en el juego, especialmente en Tenerife. Y ahora ya que he vuelto a Gran Canaria. Y luego lo que me ha hecho también han sido los proyectos deportivos, lógicamente en los contratos que he firmado. Lo a gusto y lo feliz que he estado al principio. Y ahora que estoy con mi familia, que son dos sitios en los que hemos vivido, hoy estamos viviendo de una manera espectacular. Y luego la gente que siempre me ha tratado muy bien y que es especialmente cariñosa aquí. Y que jugando se agradece mucho tenerlos tan cerca y que vivan tanto el deporte como lo viven aquí. Javi, y por pasar al mundo de la selección, tú formaste parte del grupo que participó en las ventanas y además con bastante responsabilidad, porque jugaste más de 20 minutos de media. Queríamos saber un poco cómo fueron esas concentraciones y esos partidos de las ventanas FIBA. Bueno, creo que fueron una muy buena forma de empezar con la selección para mí, porque es verdad que había podido ir o tuve la oportunidad de ir un par de veces antes, pero por lesión dos veces me perdí la selección, una en verano y otra en la primera ventana creo que fue en noviembre. Y bueno, yo no estuve en la primera ventana, pero todavía en las siguientes había esas dudas, incluso por casi todas las ventanas que jugamos, porque lógicamente éramos unos jugadores que estábamos jugando bien en España pero que sabíamos y todo el mundo sabía que hay otros que estaban en la NBA o que estaban en la Euroliga que podían estar ahí y que eran mejores que la mayoría de los que estábamos en la selección y bueno, se habló mucho de selección B, de que no nos íbamos a clasificar, etc. y se puso mucho en duda y creo que eso unió todavía más a todos los jugadores y bueno, era una semana en la que desconectábamos muchísimo de los clubes para la gente que le iba mejor, la gente que le iba peor y que en el que Scariolo siempre nos trató con muchísimo respeto y consiguió pues que en una semana nos sintiéramos pues una familia que siempre lo dicen en la selección pero que realmente es verdad en la que todos queríamos ir cada vez que hay una ventana y hablábamos entre nosotros, todos queríamos estar y sabíamos que bueno, que de la forma en la que pudiéramos queríamos aportar un poquito y con tan poco tiempo que había para preparar los partidos creo que conseguimos jugar muy bien, nos entendíamos bien, agradecíamos el ser todos españoles y entendernos y formar una piña que muchas veces en los equipos es complicado y al final es lo que más cuesta el hacer la química, al final hay cada uno de su padre y de su madre de cada lugar, gente que cambia muchísimo de equipo y es lo más complicado y es la selección aunque nos juntábamos pues eso, siete días para jugar dos partidos desde el principio se consiguió esa unión que fue clave para poder jugar clasificarse para el Mundial de China. ¿Y quién lideró esa unión? ¿Hubo algún jugador en particular que tiró más del carro o que ejerció de capitán durante esas ventanas? No, al final muchos ya nos conocíamos de haber jugado juntos o de haber jugado en contra muchos años, deportivamente creo que Kino Colón era nuestra referencia por la importancia que tenía en el juego, por cómo jugó, por la calidad que tiene y porque era fundamental para nosotros, pero luego estuvimos muchos jugadores que bloquea a lo mejor de seis, ocho, diez jugadores que estuvimos en todas las ventanas y un poco pues eso, bueno yo falté la primera porque en general estábamos siempre y ese bloque ayudaba a la gente que venía nueva que a lo mejor solo venía una por lesión de otro y enseguida les integrábamos y igual ha sido ahora en esta que habíamos jugado en febrero para el europeo del 2021 que ahora será el 2022 y bueno yo creo que todo el mundo que ha estado que han sido más de 40 jugadores creo más o menos ha hablado de esa unión y de esa adaptación rápida que creo que es importantísima que a veces en los clubes pues ves que cuesta más y es de lo que intentan hablar muchos capitanes en los equipos Javier llevamos tres semanas con el podcast bueno con nuestro programa bueno casi tres semanas y no habíamos tenido la oportunidad de tener a nadie que hubiese estado en el mundial de China ¿vale? entonces yo quiero que con la siguiente pregunta si puede ser vayamos poco a poco ¿vale? quiero que me cuentes primero cómo fue la primera fase porque se generaron un poco de dudas los resultados menos el de Túnez no fueron muy contundentes y antes de pasar a la segunda pues el equipo llegaba con alguna duda sí es verdad que el primer grupo era quizás de los grupos más fáciles y bueno lo habíamos comentado y nosotros internamente lo sabíamos que no teníamos que llegar al 100% a esos partidos porque el mundial era largo porque bueno sabíamos del potencial y sabíamos que éramos mejores que esos equipos aunque lo teníamos que ganar en la pista y que nuestros partidos más importantes porque lógicamente queríamos pasar 3-0 era o sea no queríamos perder era contra Italia y contra Serbia por lo que luego nos podíamos jugar ¿no? y creo que fue un poco así lógicamente al principio pues las cosas no van del todo bien porque no ganas de 20 o de 30 como esperabas al jugar con selecciones como Irán Puerto Rico y Túnez ¿no? creo que fue y bueno nos cuesta la mayoría llegamos empatados al descanso pero bueno yo no jugué no jugué mucho pero veías que bueno que los íbamos sacando y que cada vez bueno Ricky que estuvo impresionante todo el torneo pues cada vez iban aportando un poquito más y bueno confiabas en y el entrenador confiaba en en el plan que habíamos hecho ¿no? de haber trabajado casi dos meses en verano de no estar al 100% y de confiar en nosotros porque también es verdad que no solo es la intensidad los porcentajes no eran no eran los mejores y a veces entraban dudas pero bueno Scariolo siempre nos dejó claro que tuviéramos confianza que tiráramos que iba a entrar y que estábamos cumpliendo los objetivos que era pasar con tres victorias si luego llegáis a la segunda fase y se gana a Italia sufriendo vale y luego llegáis al partido de Serbia ¿crees que ese momento es un punto de inflexión para la selección? porque a priori los serbios eran favoritos no solo para ganarnos a nosotros sino para ganar el mundial había un formato auténtico equipazo con un entrenador como se llama Giorgiovic que tiene una experiencia en esto no solo como un jugador sino como un entrenador tremenda ¿crees que ese partido marca un poco el destino de la selección? Bueno creo que Italia primero porque en esa segunda fase si ganábamos a Italia ya pasábamos a cuartos de final y con Serbia nos íbamos a jugar la posición en el grupo entonces era el partido clave para poder luchar por las medallas porque nuestro primer objetivo era clasificar a los olímpicos para eso creo que había que quedar entre los dos mejores europeos que suponían luchar por las medallas prácticamente viendo como podía ir todo pero bueno era meterse en esos cruces y Italia pues creo que llevábamos dos meses entrenando mucho con los partidos amistosos etcétera con con varias defensas alternativas de zona de de mixta bueno varias varias cosas que hicimos contra Italia que hicimos especialmente contra contra Serbia que nos salieron muy bien y que bueno nos dieron mucha moral como dices el partido de Serbia el de Italia fue fundamental para decir ya estamos en cuartos de final y hemos conseguido el primer objetivo porque Italia es una gran selección tenía jugadores muy buenos y Serbia porque bueno venía arrasando todos veíamos el equipazo que tenía y parecía imposible que pudieran perder pero nosotros bueno planteamos muy bien el partido y a veces pues los mejores equipos no son los los que tienen los 12 mejores jugadores y ahí fue un ejemplo así es y nosotros mismos cuando bueno por la noche cuando hablábamos del partido eufóricos y comentábamos pues decíamos joder pues Radulica o no sé quién no ha jugado casi y no sé quién no ha jugado y Nedovic no y dices es que al final no hay sitio para todos y ninguno se encontraba cómodo y le sacamos de sitio y Jovic que era fundamental pues conseguimos que bueno se desquició y creo que le expulsaron ¿no? por técnica sí así es después de un 2 contra 1 que le hacéis sí con la defensa de Víctor con esta defensa alternativa que te digo que teníamos y de Juancho que al final eran los los 3 es 4 más grandes que teníamos pues creo que les paramos muy bien y bueno y nos dimos cuenta del paso que habíamos dado primero evitando a Estados Unidos en un principio y luego pasando como primeros del grupo y sin haber perdido un partido luego ganamos a Polonia ¿vale? que ahí no me quiero detener mucho y llega el partido contra Australia de las dos prórrogas yo bueno yo soy un un friki de esto del baloncesto y viví con todo el detalle todo el campeonato fue ese partido de Australia yo aparte de que Australia durante el campeonato lo había visto muy bien fue el partido que más sensación tuve de que era casi imposible que lo ganáramos porque ellos eran un equipo súper tenía un rigor increíble tácticamente era bueno físicamente estaban bien jugaban 7-8 jugadores clave que estaban casi 30 minutos en pista ¿puedes contarnos por favor? porque fue increíble y además cómo se ganó en dos prórrogas ese partido sí ese partido fue bueno por cómo fue la final que bueno era una final y estábamos nerviosos pero no hubo esa igualdad fue el partido en el que más sufrimos con mucha diferencia en el que bueno también más sufrió la gente creo porque recibimos millones de vídeos y millones de mensajes de la gente no solo a nivel personal de los que me conocen sino de nos llegaba a través de gente de la federación del delegado vídeos de de colegios que habían parado y lo estaban viendo de hospitales que estaban con una pantallita con el móvil viéndonos de muchísima gente que bueno que salen dos prórrogas y ese final de partido lo vivió como si estuviera allí ¿no? y nosotros pues no sé yo ese partido no jugué pero en el banquillo te digo que lo pasé muy 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 mal porque es verdad que Australia es una selección muy muy buena que ya luchó en el 2016 creo que fue en la Olimpiada bueno le ganamos el bronce pero que tenía un equipazo ¿no? y que jugaron muy bien y que bueno prácticamente tenían el partido ganado pero es verdad que Margasol no había hecho ningún gran gran partido para para hacer nuestra referencia junto a Ricky y en ese partido se salió en la segunda parte porque creo que en la primera no llevaba tantos puntos pero en la segunda parte y la prórroga bueno fue un jugador clave anotando defendiendo dando tranquilidad metiendo triples que no llevaban muy buen porcentaje y metiendo cuatro tiros libres que me acuerdo para empatar creo que eran que son todavía más difíciles con una tranquilidad increíble ¿no? y bueno al final pues los líderes y las estrellas de los equipos se diferencian también por esas cosas ¿no? y apareció en el momento más importante y luego lógicamente pues tuvimos algo de suerte que es fundamental para poder ganar un torneo con ese tiro libre que falló Patrick Mills que casi entra y luego con ese último tiro también que tiran a la desesperada cuando habíamos metido si además Mark estaba siendo un poco criticado por su rendimiento bueno criticado tampoco a ese nivel pero bueno se hablaba un poco de que a lo mejor no estaba jugando no estaba dando todo lo que podía dar y es verdad que se la tiza de la remontada y hace un partidazo y luego ya llegáis con toda la confianza del mundo yo creo a esa final contra Argentina que la abordáis tanto en defensa como en ataque ¿cómo lo pasáis en el banquillo el equipo? ¿cómo es? yo también quiero saber un poco cómo es la conversación de antes de empezar ese partido a mí esas cosas siempre me generan mucha curiosidad quiero saber qué os dijo Scariolo cómo lo preparasteis que nos puedas contar un poco todo esto bueno lo preparamos igual que los demás que no nos podíamos relajar lógicamente y era fácil de decir porque estábamos en una final del campeonato del mundo siempre ha destacado en la selección y Scariolo en todas sus ruedas de prensa o entrevistas del carácter de los jugadores que ha tenido de esa generación del 80 que luego ha contagiado a los jugadores que hemos venido después y que han estado más tiempo en la selección y bueno no tuvo mucho más que decir que era una final que lógicamente la preparamos tácticamente como teníamos que prepararla y que habíamos hecho lo más bien pero que estábamos ahí ya para para ganar y así fue un poco salimos muy muy intensos muy concentrados sabiendo los puntos claves de Argentina que venían con un campazo y especialmente campazo a un nivel buenísimo y bueno ya nos los habíamos enfrentado ya habíamos jugado contra ellos en un torneo amistoso como en el torneo que jugamos allí en China amistoso antes del mundial y luego bueno si estaban en la final era por algo cuando además no se les esperaba y bueno las cosas salieron bien desde el principio lógicamente se sufrió mucho menos que contra Australia pero siempre estabas con la tensión de que acabara ya que querías cuando íbamos 15-20 arriba porque además como buenos argentinos nunca lógicamente jugando una final nunca bajaron los brazos hubo un momento que no sé se acercaron a 10-11 en el que bueno parecía que podían reaccionar pero bueno otra vez volvimos a distanciarnos en el marcador y conseguir el mundial claro evidentemente no me quiero dejar a Sergio Escariolo tú antes comentabas que él había preparado muchas defensas alternativas en la preparación y durante la primera fase además acudíais al campeonato sin Ibaka sin Mirotic sin Pau que estaba lesionado también poco estaba el Chacho se puede decir que se ganó gracias al trabajo en equipo que erais más familia que nunca y que Sergio Escariolo tuvo una incidencia súper importante en eso no solo tácticamente sino para crear una familia dentro del equipo sí creo que todos sabíamos muy bien el rol y él tuvo una reunión con todos nosotros explicando los roles que bueno a veces hacen falta a veces lo entiendes el rol que tienes que no puedes jugar 30 o que no te puedes tirar estos tiros bueno hay cosas que hay que decir otras que no pero dejó todo muy claro a todos los jugadores que íbamos y lo que iba a necesitar o podía necesitar durante el mundial ya sea por lesiones o por circunstancias del juego y en eso quedó todo muy claro y creo que no hubo muchas dudas y que todos los que jugamos siempre sabíamos lo que teníamos que hacer a lo mejor mejor o peor pero siempre con las cosas claras y como dije antes de Serbia pues eso no siempre ha sido así en los equipos y creo que es lo más complicado que todos los jugadores porque al final es una selección y la mayoría pues son de los mejores jugadores de sus equipos de los que más destacan y de los que más juegan al final pues muchos jugábamos 25 o 30 minutos en nuestros equipos y llegamos allí y a lo mejor pues no juegas o tienes que jugar 5 pero esos 5 son muy importantes o no jugar que también es importante y estar preparado por si pasa cualquier cosa y creo que eso lo ha conseguido siempre que yo he estado en la selección ya sea en las ventanas porque tampoco podemos jugar todos o en el mundial y que fue el factor fundamental para que las cosas pues salieran bien chicos os voy a hacer ahora un test que vamos a intentar a ver si podéis responder por el otro es decir yo le hago una pregunta a José y me tiene que responder como pues lo que cree que Javier respondería ¿vale? y luego lo hacemos al revés ¿os parece? sí vale pues José un grupo de música ¿qué crees que nos podría recomendar Javi? vamos a ver a él le gusta hay dos o tres uno es La Moda otro es Quique González yo te iba a decir seguro y el otro es luego hay dos o tres grupos españoles todos además que es forozo de ellos y luego están los que oía más cuando era pequeño esos son los que le ponía yo que eso era ya más de los años 80 o 90 o una cosa así yo creo que ahora serían esos Leiva también ese tipo de Javi de tu padre ¿qué grupo de música crees que es el que más le gusta? pues un grupo de música no sabría decir diría a lo mejor le gusta bueno música que también me gustó a mí cuando era pequeño también de Elton John de musicales recuerdo mucho le gusta mucho pues el fantasma la ópera cat le gusta la música clásica pero grupo grupo bueno nos vale nos vale nos vale bueno estas preguntas ya son complicadísimas bueno es por hacer un poco así darle agilidad una película José una película a ver cuál es la que pues no sé espérate que hablamos mucho de películas porque siempre estamos preguntándonos entre todos nosotros la familia a ver qué habéis visto que te haya gustado para verlo y tal pues no lo sé si hay películas que le han gustado mucho cuando era pequeño pero yo creo que ahora ya no tanto y de las de ahora pues no te puedo decir yo no sabría tampoco porque no hay ninguna que diga bueno no tengo favorita ninguna favorita que haya visto diez veces no no yo sí tengo algunas que he visto muchas veces antiguas casi siempre ah bueno yo sí podría decir una a ver sí sí ahora ah sí que habéis vivir sí sabía que iba a decir esa que habéis vivir todas las navidades me vacilan todas las navidades diciendo que soy un moñas pero pero bueno es una película siempre me gusta mucho y la quiero ver todas las navidades ahora ha caído por último un libro un libro pues vamos a ver sé que en casa leemos bastante entonces tampoco te podría decir un solo libro y no creo que él te pueda decir ninguno mío me extrañaría la verdad es que no sé no te puedo decir tampoco ningún libro que de verdad destaque sobre otros libros y un autor que os guste especialmente yo diría como libro yo diría Open de Agassi que me lo regalaste incluso tú pero que sí que me lo dijiste que me lo leyera y que me gustó mucho y que recomiendo y que luego al leerlo pues sí es que hay muchos libros me gustan mucho libros de deportes en general hay muy pocos buenos Open es muy bueno y leo libros de deportes luego leo libros de arte creo que es de lo que más leo y luego libros clásicos por ejemplo he conseguido ahora ya casi terminarme el Quijote aprovechando esta cuarentena no lo había hecho nunca lo tenía ahí pendiente y ya me queda muy poquito para acabar además la versión más larga que he encontrado claro algo así eso sí pero clásicos vale pues ahora os voy a decir una frase vale y a ver bueno empiezo por José vale José Javier Beirán como persona es pues creo que muy sensato y Javi José Manuel Beirán es como persona es inteligente y para cerrar vamos a haceros una pregunta final para cada uno primero para ti José Manuel ¿qué le dirías al padre de un niño alevín que le cuenta todas sus estadísticas y le sigue como si ya estuviese en la NBA? primero que le interesa mucho su hijo o sea por supuesto que le quiere más que nadie que está intentando ayudarle pero que algunas veces con la mejor intención puedes hacer mucho daño cuando eres alevín cuando bueno incluso mucho más adelante y eres vamos a poner que eres el mejor jugador de Europa ya no te digo de Madrid o de España el mejor jugador de Europa todavía con eso no has hecho absolutamente nada o sea eso no te va a garantizar que llegues a jugar ni siquiera en ACB si eres uno de los mejores jugadores de España junior eso no te garantiza ni muchísimo menos jugar en ACB y te estoy hablando de los mejores también hay que aprender a perder es mucho más importante un jugador que no aprende a perder no va a llegar a ningún y parece que hay padres que solo quieren que su hijo gane y solo está contento cuando su hijo gane y la parte de perder es tan importante como la de ganar otra cosa es que no se rinda que se esfuerce eso sí que es importante eso es muchísimo más importante ahí es donde hay que apoyarlo pero no porque consiga buenos resultados o porque tenga muy buenos números si tú ya supongo que a Javier no jugaba muchos minutos al principio en cadetes en infantiles en Gran Madrid luego cada vez empezó a jugar más en juveniles jugaba ya mucho más pero nunca fue internacional en ninguna categoría inferior quitando luego una sub-20 pero en jugadores vamos en junior nunca fue internacional y había otros jugadores que eran bastante mejores que él en aquel momento y que además sí estaban en la selección de los jugadores que nunca fueron internacionales de su equipo había tres en aquel momento que no fueron a ninguna selección los tres jugaron en ACB y de todos los que fueron a la selección solamente uno llegó a jugar en ACB por ejemplo Javier Tomás Bellas no fue internacional nunca no fue titular casi nunca en el Real Madrid y es una de las grandes bases que hay en la liga ahora mismo o sea que la carrera es una carrera a largo plazo y es mucho más importante que los números o las estadísticas la mentalidad de salir adelante cuando las cosas salen mal de esforzarte de que si algo juegas mal un domingo hay que apoyarle para que el lunes siga yendo a entrenar que nunca deje de entrenar mientras deguste y sobre todo que se divierta que lo más importante de todo es que si te divierte lo vas a hacer bien Y Javier ¿qué le dirías a ese jugador cadete que no se queda a entrenar porque dice que tiene que estudiar? Que hay tiempo para las dos cosas que el compromiso es muy importante y si se ha comprometido a estar en un equipo y a jugar con ellos pues que faltar al entrenamiento bueno al final deja tirados un poco a sus compañeros y que tiempo hay porque lo hemos hecho muchos simplemente necesita esfuerzo y una organización de horarios y que es posible las dos cosas y que luego se va a sentir mucho mejor que bueno que si disfruta jugando al baloncesto o sea si le gusta lógicamente si no le gusta pues que que lo deje y se pueda estudiar hacer otra cosa otra actividad otro deporte pero que no deje de hacer deporte y si realmente le gusta que no se agobie que hay que hay semanas que estará un poco más agobiado porque hay exámenes o porque hay trabajos pero que pero que hay tiempo para todo y que se pueda totalmente de acuerdo y cuando ha dicho que hay tiempo para todo si un jugador hiciera todo lo posible y no tuviera tiempo para ir a entrenar porque 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 tiene un examen pues pues si hace falta que no vaya a entrenar pero siempre que haya renunciado antes a la televisión al teléfono a ir al cine a ir a cumpleaños a todo eso otro con lo que no con lo que no se ha comprometido si ha renunciado todo eso y no tiene tiempo mira es más importante los estudios pero por supuesto nunca dejes de ir a entrenar si tienes un minuto para hacer cualquier otra cosa que no sea baloncesto o estudios bueno creo que con esta frase de cierre nos viene muy bien para que la escuchen nuestros jóvenes jugadores del club deportivo estudio queremos ya despedirnos y agradeceros a los dos vuestro tiempo también a Rafa Peiro que ha estado con nosotros en esta conversación y nada desearos lo primero salud y que podamos volver todos a nuestras actividades habituales lo antes posible así que Gonzalo me dejas un momentín yo simplemente quisiera decir que he pasado un rato muy agradable y sobre todo lo que más me impacta es que podamos tener una gente tan bien preparada dentro de lo que es el deporte de alta competición y que sean capaces de transmitir lo que están transmitiendo así que enhorabuena pues sí nos sumamos nos sumamos yo también me lo he pasado muy bien y estar con todos con locos del baloncesto le ha gustado hablar podíamos hablar muchísimo más tiempo efectivamente pero yo creo que ya yo creo que podemos ir cerrando por hoy eso lo he dicho muchísimas gracias mucha salud para todos y un placer y nos vemos pronto gracias igualmente bueno pues una conversación muy interesante con una familia bien avenida una familia que vemos que se llevan bien y que llevan el baloncesto en la sangre muy interesante esta charla me quedo con la experiencia de cada uno por su lado con José en la olimpia del 84 en Los Ángeles con esa plata conseguida que cambió un poco el baloncesto español que a partir de ese momento el baloncesto español se convirtió en otra cosa y evidentemente con el primer invitado que hemos tenido campeón mundial en China en 2019 que también nos ha contado su experiencia y que me ha parecido muy interesante familia y baloncesto dos conceptos que José y Javier Beirán han abanderado a lo largo de su carrera pero también dos razones por las que hoy estamos aquí haciendo radio hablando de baloncesto y de deporte pero sobre todo en familia la familia de Fiebre Amarilla como siempre muchas gracias a todos los que hacéis posible este programa y recordad que nos vemos en el próximo capítulo de Fiebre Amarilla de la tele de la tele viendo caras largas eso él vidas que dejé de la tele de la tele de la tele de la tele Gracias por ver el video.